El partido que gobierna este país y toda su oposición parlamentaria Las patronales, los sindicatos, todos contribuyen a nuestro fracaso Es un crimen, es un crimen, es un crimen Desde sus torturas prometieron solución para todos los problemas de esta nación Para miseria y humillación es lo que obtuvimos Solo una casualidad podrá desatar una reacción Es un crimen, es un crimen, es un crimen Cuento, plomo, malgasta Es un crimen, el cuerpo es innecesario Es un crimen, el cuerpo es innecesario Es un crimen, cuento, plomo, malgasta Es un crimen, es un crimen Es un crimen, es un crimen Es un crimen, es un crimen Es un crimen Es un crimen